Si no hay turismo, no les va bien a los taxistas que descuidaron al pueblo de Cozumel, al no brindar el servicio que se requiere y solo se enfocan al turismo de cruceros y hoteles, lo cual ha sido aprovechado por las tres agrupaciones de mototaxis que hay en la isla y se espera una cuarta agrupación del sindicato de la CROC. El secretario general de taxistas en la isla, Arturo Payán Tejero, dijo que no se han podido recuperar y esperan que repunte la llegada de turistas en este fin de semana, aunque el clima ojalá lo permita. Estamos con la reactivación, no ha estado al 100 como en otros años, esto nos lo han externado también empresarios que pensaron que la temporada venía fuerte, sin embargo, las cosas han mejorado mucho, saliendo de esta emergencia que se tuvo algunos años, pero esperemos que en esta etapa de vacaciones, en estos días donde ya la gente se da su tiempo de hacer un viajecito, pues sea mejor el ingreso para cada uno de nuestros compañeros y cada uno de los que vivimos en Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.